Soy Efraín Sotacuro Quispe, ganador de la medalla de bronce en los 1500 metros de los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Yo entreno diariamente en mi mejor paisaje son los Andes, por eso me duele mucho como se contamina nuestro medio ambiente, obligándonos a respirar un aire cada día menos saludable. Es responsabilidad social, empresarial y de todos. Proteger nuestro hábitat para un futuro mejor. JETRAMAS, peruanos trabajando por un medio ambiente saludable.